Todos los solteros con la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¡Vale! Lleva la luz de mi bandera y en donde la sinceridad Confía en vos, en más que todo lo que pueda imaginar ¡Ah! ¡Cómo! No me importa para dónde vas, yo voy sin dudas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante Y sin dejar de rojo ni atrevido Yo te elijo mi destino, mi camino por seguir Si ya anduve solo demasiado, quiero pedir a tu lado lo que quede por vivir No me importa para dónde vas, yo voy sin dudas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser poco variante Y andar andando por andar y en el almas Por un camino sin final ¡Ah! ¡Se baila cubia! ¡Y ya lo! ¡Y ya lo! ¡Y ya lo! A ver si me ayudan a cantar, me dicen Ya me contaron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego, bata, que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como Gagrejo De Geroma del Inferno Vengo de personas como tú Ya no me dejo ¿Cómo? No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cedaron las heridas con alcor Y ni borracho Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor Mantenlo diciendo Que no es bueno por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo pido por favor Y todos los solteros Con la palma La palma La palma La palma Arreba Arreba Aboyón y Sofi Durango Más Sigue con la palma La palma La palma La palma La palma La palma Suena el acordeón Dice Un, dos, tres De esa noche me extraño en la habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que de esa noche Solamente pienso en ti De esa noche Bueno por tenerte aquí Pero que pasa que no quieres amor Entiende que de esa noche Solamente pienso en ti De esa noche Bueno por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarte Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarte Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarte Desde esa noche te extraño en la habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que de esa noche Entiende que de esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Y yo de ti Pero me da miedo enamorarte Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi banda Vamos a pegarnos como animales Y yo aún estoy aquí Imagino mi papá Imagino mi papá Imagino mi papá Si baila y me deja con las gracias Y yo aún estoy aquí Imagino mi papá Imagino mi papá Si baila y me deja con las gracias Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares, acércate a mi mamá, no pares, vamos pegando como animales, si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares, acércate a mi mamá, no pares, vamos pegando como animales, Ricky. Que no prenda la noche, que no pares ni beber alcohol, que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Que no prenda la luz, que no paren de beber alcohol, que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Me quedo así, soltero hasta la tumba, toda la noche, toda mi vida me quedo de vacaciones, escucha y baila la Cú. Dime si es verdad, me dijeron que te estás, y tú no sabes como estoy sufriendo, pero te lo tengo que decir. Cuéntame, tu preferida para mi fue dora, será que te vivo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Deis sábado, vivo en las calles, y esto me está matando, oh no. Deis sábado, vivo en las calles, con un loco chupando, oh no. Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin ti, y dime que puede ser feliz, y el que vino soltero que levante las palmas. Y los solteros con la palmas, y los solteros con la palmas, y los solteros con la palmas. Deis sábado, vivo en las calles, con un loco chupando, oh no. Deis sábado, vivo en las calles, con un loco chupando, oh no. Deis sábado, vivo en las calles, con un loco chupando, oh no. Deis sábado, vivo en las calles, con un loco chupando, oh no. Deis sábado, vivo en las calles, con un loco chupando, oh no. Deis sábado, vivo en las calles, con un loco chupando, oh no. Gracias por ver el video.